Ahora si gente vamos a analizar este partido de Venezuela contra China Y pues es un partido interesante donde hubo buenas ocasiones claras de gol Tanto para Venezuela como para Chile Un partido parejo donde prácticamente en el primer tiempo Venezuela consiguió el gol y de una buena manera Porque Venezuela aprovechó los errores que cometía Chile Estos errores en salida de Chile Prácticamente Chile salía de una manera muy mala O sea la salida de Chile fue la peor de esta fecha Eso sin duda alguna porque sinceramente Chile en la parte ofensiva si lo hacía muy bien Pero en la parte de la salida lo hacía de una manera muy mala Realmente Chile es desastroso al momento de salida O sea salió prácticamente como tres veces más Y Venezuela ahí aprovechó una y consiguió el gol Y lo hizo de una buena manera Si me parece que lo aprovechó muy bien Con el buen pase de Martínez Y el gran gol de Soteldo por la banda derecha Fue un buen gol de parte de Venezuela porque lo aprovechó muy bien Esa mala salida de Chile Así que yo creo que un gol bien merecido para Venezuela Porque no solamente esa mala salida de Chile lo aprovechó Sino también tuvo ocasiones clave de gol Generando ocasiones Porque la primera ocasión clave de gol es de Venezuela ¿Cuál fue? Primero el remate de Yangel Herrera Segundo ese buen centro que mete Miguel Navarro por la banda izquierda Y luego de ahí lo dio la despeja mal Y eso produce casi un autogol Un autogol que le iba a servir a Venezuela como un segundo gol En el primer tiempo Y pues eso no sucedió Pero sí se convirtió en una ocasión clara de gol Una ocasión clara de gol Que para sus intereses en Venezuela le iba a servir Y tercero el cabezazo de Salomón Rondón Ese buen centro de Sosa Y el cabezazo de Rondón Y pues eso fueron las ocasiones clave de gol de Venezuela Y Chile también hizo un buen partido Aunque no lo crean O sea, en la parte defensiva sí estuvo muy mal Chile Pero en la parte ofensiva Me parece que sí hizo un buen trabajo Con Alex Sánchez Con Valdés Con Breveton Con toda esa ofensiva Sí hizo muy bien Lo que sí estuvo muy mal en la parte defensiva En la parte de la salida de Chile La salida de Chile es muy mala Sí, porque hoy día Chile sí le generó ocasiones clave de gol a Venezuela Primero El remate de Loyola Segundo El remate de Alex Sánchez de larga distancia Y por último Esa buena llegada de Alex Sánchez por la banda izquierda Entonces Esas fueron buenas ocasiones clave de gol para Chile Lo que le está faltando a Chile también Aparte de esa mala salida Aparte de mejorar esa mala salida En la parte de atrás Pues es el arquero O sea, Cortés no es un arquero de selección No es un arquero de jerarquía A Chile le está faltando a Clavio Bravo Sin duda alguna O sea, fue mal elegido la convocatoria de Chile Eligió mal de Berizzo en esta oportunidad Y por parte de Venezuela Pues Hizo un gran partido Merecía ganarlo Sí Porque tuvo más ocasiones clave de gol que Chile Chile también tuvo su ocasiones clave de gol Ya lo dije Pero Venezuela tuvo más ocasiones clave de gol Y tú al momento de tener más ocasiones clave de gol Mereces ganar el partido Entonces Eso hizo bien Venezuela Y me parece correcto Porque Soteldo hoy día se manda un partidazo Y no solamente atacando Por la banda derecha O por la banda izquierda También moviéndose Como falso 9 Eso hizo muy bien Soteldo hoy día Y Rondón jalando marca Jalando tanto a Medel como Díaz Tratando de generar espacio a Soteldo Eso es lo que decía bien Rondón Esa era la chamba de Rondón Mucho mérito hoy día también A lo que hizo Fernando Batista El planteamiento correcto También el replantamiento Prácticamente Un planteamiento equilibrado Por ahí Sí Le costó un poco En la parte defensiva Porque Que tu equipo Le ha generado ocasiones clave de gol No está bien Ahí sí Por ahí Le falta chimber un poco A Fernando Batista Pero luego de ahí Me parece correcto Ese planteamiento De Fernando Batista Al momento De enfrentarse a Chile Y nada más por gente Hasta aquí El video de hoy Recuerda de capturar Y si es nuevo Te recomiendo que te suscribas Porque van a ir más videos Como este Chao 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 Chao